Música 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 Estos 90 millones se van a ejercer en el próximo año En dos años y esto no incluye el precio de mantenimiento o sí no, este va a crecer este va a crecer tres veces, lo que ven ustedes y saliendo a la derecha va a haber dos salgares más ¿cuál va a ser la inversión total? 90 ¿el interés de ustedes por participar en la bolsa mexicana de bolsar ¿para cuándo podemos participar? no lo sé, pero todo está en estudio hay que ver el año pasado tenía el interés Interjet, bueno no Interjet, empresas internacionales de hacer alianzas con ustedes yo recuerdo que le habían puesto pausa por este intento de comprar bolsar y después con lo que sucede con la mexicana ¿sí yo cómo? bolsar y es muy parecido a los buenos nosotros somos muy parecidos a bolsar lo lógico es que nos hubiéramos unidos pero no hubo interés entonces hicimos comprar ni tampoco solamente dos de los otros aceptaron el pago de César yo no sé quién se había quedado en su lugar no creo que sean mexicanos porque por el calibre de los que salieron pues está raro dentro de una vez don Miguel retomarán rutas retomarán rutas que habían dejado y que habían pasado al distrito federal aquí desde Toluca volverán a instalar las rutas que había estaba explicando que hay que comprar como 15 aviones más pequeños entre 90 y 100 pasajeros para eso es un segundo paso que vamos a dar para cubrir totalmente la república mexicana hay que hacer vuelos a Querétaro hay que hacer vuelos a San Potosí a Rascalientes a Toluca etcétera para los aviones es muy grande no es no es digamos económicamente no es tan importante negocios tener un avión grande para vuelos en menos de 40 minutos el regreso de mexicana en qué afectará el desarrollo que ahorita interviene nosotros no tenemos nada que ver con pero los vuelos que no se sienten tenemos un proyecto diferente nosotros queremos ir a bajar costos cada vez más y no sé qué es lo que piense de otras compañeras oiga don Miguel ustedes en algún momento con muy crítico que necesita para el mexicano diciendo que pues no era justo el gobierno no descontaran los pagos a las líneas particularmente mexicanas se anunció ayer que se les descontó el 75% de quitas nosotros dijimos que era justo que si se les descontara uno se les descontara todo lo cual que se ha parecido un chico todo sobre las quitas que se anunciaron qué opinión pues a ver qué dicen los demás ustedes particularmente pues vuelvo a decirle yo dije que si era cierto eso pues se les descontara por tu pie por tu pie por tu pie por tu pie yo dije que si era